Cuando esperaban un camión, una pareja fue atropellada por el conductor de una camioneta de modelo trazado, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad por prolongación Mariano Otero y que al intentar dar vuelta hacia su izquierda en la calle de Azalia, perdió el control, esto en la avenida Mariano Otero, arrollando a la pareja. El percance ocurrió cerca de las 11 de la mañana del pasado martes en el cruce de las avenidas Prolongación Mariano Otero y la calle Azalia, en la colonia Mariano Otero, en el municipio de Zapopan. En el lugar quedó el cuerpo de quien fue identificada extraoficialmente por sus familiares con el nombre de Guadalupe Tinajera García, de 39 años de edad. En tanto, su pareja sentimental, Guillermo Rodríguez, de 56 años, dejó de existir cuando era trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Verde al Hospital Civil. El conductor de la camioneta quedó detenido y fue enviado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Para Milenio Televisión, informó Jorge Martínez.